El tema de hoy va a ser sobre la Mari Vlogs y Isabel Vlogs, ellas dos son hermanas, no sé si ustedes las conozcan, pero yo creo que sí, ellas son famosas, son youtubers que tienen muchos años, ellos, hacen mucho, todos los días hacen vlogs ellas, y lo que me gusta de ellas es que se la llevan tan bonito, porque muchas hermanas quisieran llevársela tan bien, como ellas son muy unidas, muy unidas, ya ven que, bueno, dirán, pero pues es normal, ¿no? No, que se la llevan bien porque son hermanas, no, mucha gente, yo he sabido, y me imagino que ustedes también, que entre hermanas hay muchas, muchas hermanas, muchas, que no se pueden ni ver, o también que se hablan porque pues ya, son hermanas, pero que una le tiene envidia a la otra, le tiene coraje, no la puede ni ver, la, este, desde chiquitas, he escuchado historias, que entre hermanas son, desde chiquitas se peleaban mucho, y nunca se quisieron, y de grandes pues mucho más, siempre una envidia a la otra más, todo el tiempo, entonces, me fijo que, entre la Mari Vlogs y Isabel Vlogs, se la llevan muy bonito, muy unidas, no puede estar una sin la otra, siempre juntas al gym, van juntas a la tienda, no sé, se la pasan muy bonito, la verdad, Ah, bueno, entonces el tema de hoy es sobre, ¿quién, quién les parece que gaste más? ¿La Mari Vlogs o esta Isabel Vlogs? Me refiero a maquillaje, ropa, bolsa, zapatos, ¿ok? Ah, bueno, entonces los dejo con el video. Vamos a hablar ahora de, de la Mari Vlogs, de Elizabeth Vlogs, también de las dos. A ver, ¿quién, quién ustedes creen que gasta más? ¿La Mari Vlogs o, o Isabel Vlogs en ropa? Este, porque, sí, miren que gastan bastante en ropa, en bolsas, ¿no? Para mí siento que la Mari Vlogs, ¿no? ¿Será porque la Mari Vlogs, como te digo, no tiene esposo? ¿Será por eso? Porque la, la, el, eh, Isabel puede ser que, que entre los dos, ella y su esposo, pues, controlan el dinero, ¿no? Entre los dos, siento yo. Eh, como hogar, los dos, ¿no? Para todos, para todos su hogar, sus hijos, ellos dos. Entonces la Mari, como no tiene quien le diga nada y le dé consejos, digo yo, yo digo porque nunca nos ha presentado a nadie, eh, por eso pienso que no tiene a nadie, no sé, tal vez tenga algún novio, noviocillo por ahí, pero me refiero a tener un esposo ya en su casa, un hogar, y que le esté dando por lo menos consejos que no se tenga hasta lona o equis, ¿no? Pero, sí me fijo que gasta bastante en bolsas, ropa, tal vez porque también ha de ganar muy bien, este, también por eso y, la otra vez que hablé sobre ella de la nariz, de que se operó la nariz, sí me acuerdo que dije que tal vez a la casa tenía ella algunos planes con la casa y alguien me puso por ahí en los comentarios que ella no podía comprar casa porque no tenía, a, no era legal en Estados Unidos. Ah, bueno, entonces a lo mejor es por eso, ¿quién sabe? Eh, tal vez es eso, no sé, pero, entonces, este, clara, claramente está que las prioridades, obviamente, deben ser una casa, ¿no? Pero, eh, también pues hay que comprar ropa, hay que comprar sus lujos de uno, ¿no? Hay que estar comprando, nada más que así miro que sí, sí compra mucho, 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 eso sí. Ah, Isabel también, nada más que de las dos siento que, en ropa, me refiero en ropa, en zapatos, bolsas y eso, siento que la Mariblogs, este, gasta más. ¿Ustedes qué piensan? ¿Quién gasta más de las dos? O a lo que, si es que las ven a las dos, pues, porque no todos ven a las dos, unas personas ven a una y otras personas a la otra. Yo como las veo las dos, obviamente no siempre, no estoy ahí pegada a diario, no, 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 porque pues es imposible ver todos los videos de todo el mundo, ¿no? De los que uno está suscrita, lo digo por mí, porque estoy suscrita en muchos, pero no puedo estarlos viendo siempre, ¿no? Este, pero sí de vez en cuando doy una pasadita por ahí, a ver, este, cuando tengo tiempo. Entonces, como la Mari sí la miro que compro mucha ropa, compro muchos zapatos, compro muchas, muchas bolsas, que siento que su, está ahí enamorada de las bolsas, siento yo, porque bolsas y más bolsas y más bolsas y más bolsas, que yo pienso que toda mujer, ¿no? Las mujeres compran muchas bolsas, este, y qué mujer no quisiera comprar tanto, ¿no? Yo me imagino que todas las mujeres, porque realmente mucho zapato, mucha bolsa, mucha ropa, pero yo veo que le ponen en los comentarios que, ay, que cómo gasta, y que este, que el otro, pues ya ven, siempre hay quien la esté criticando y la esté subajando y le esté diciendo cosas negativas. La gente, pues nunca va a cambiar, la gente siempre va a meter su, como con su veneno por ahí, ¿no? Porque como dicen, así como muchas la quieren a Mari Brooks, pues, cae bien a muchas, pues a otras no, pero siempre lo he dicho, ella no hace caso, ella le vale, ella. Ah, este, me digo que cuando hacen vivos también, si le ponen malos comentarios, ella no quiere que los bloqueen ni nada, porque, pues, por vistas, ¿no? Porque hace bien, fíjense, porque a veces estar bloqueando y bloqueando y bloqueando, pues, esa gente que yo sepa, la gente que está bloqueada, aunque te mira, te puede ver, pero creo, no sé si tenga la razón o no, pero me han dicho a mí, creo que la persona bloqueada, aunque vea tu video, no cuenta la vista YouTube, o sea, no te la pagan, porque ellos se dan cuenta cuáles están bloqueados, esos, eso no lo sé, no estoy segura, no me consta, solamente me dijeron, ¿quién sabe? Entonces, a lo mejor ella sabe, como tiene mucho siendo YouTuber, tal vez sabe ella de eso y tal vez por eso no los bloquea a tanta gente. De todas maneras, se cansan un día de estar ahí, este, diciendo malos comentarios, a lo mejor, como les dije la otra vez, eh, cuando hice el video para, de ella, de la operación de su nariz, este, si tuvieran el dinero todas, pues, yo siento que harían lo mismo, comprarían, ¿no? Pero sí, muchas, muchas la critican que porque no tiene casa propia, pues, eso es lo que le critican a ella, pero pues, yo creo que ella, eh, a lo mejor, como les digo, está esperando a arreglar un día, tal vez cuando crezcan sus hijos, a alguno de ellos la puede, la puede arreglar, si alguno de ellos tiene, tiene papeles, o sea, tiene la green card, no sé, este, solamente ella sabe, el por qué, ¿no? Isabel, pues, sí, ella sí pudo comprar su casa, porque ella, ya sabemos que está casada con uno, un americano, un gringo, y pues, es obvio que ella, él la, la arregló, con la Mari necesitaría casarse con alguien que tenga papeles también, y así ya la puede arreglar, y ya puede comprar su casa, o casarse con alguien que ya tenga casa, también, pero a lo mejor no le interesa muchote, porque ella se ve bien feliz, rentando, rentando su casa, y se ve feliz, ella como que no mucho le interesa, o si le interesa, pues no nos lo dice, ¿verdad? pero sí, el tema era de, ¿de quiénes te creen ustedes que gasta más? ¿La Mari Vlogs en ropa? o, o Isabel Vlogs, ¿cómo ven ustedes? ¿Quién gasta más? y si está, se les parece bien a ustedes que, si ustedes son mujeres, si les parece bien que gaste mucho, o no, ¿qué harían ustedes? en caso, que tuvieran el, el lugar de la Mari, porque pues, a veces podemos estar hablando de ella, que este, que el otro, que allá y que acá, pero siempre lo he dicho, como nadie estamos en sus zapatos, cada quien sabemos cómo está, uno mismo, cada quien sabe lo que, su vida pues, la otra persona no sabe, sabe cada quien, entonces, y siempre va a haber críticas, eso sí, no esperen puras cosas bonitas, porque siempre va a haber críticas, eso ya lo, hay que tenerlo bien claro, ¿no? pero sí, en la Mari, sí se me hace, sí, para mí, siento que la Mari, gasta más en ropa, y bolsas, y, y, de todo, más que Isabel, no sé ustedes, ¿qué piensan? ese es el tema, de que, ¿qué creen ustedes quién gasta más? porque las dos son gastalonas, las dos, pero, siento que, más, la Mari, el por qué, siento, yo siento, ¿eh? en mi opinión, siento que porque no tiene esposo, no hay quien le diga, le diga, un buen consejo, que ahorre, qué sé yo, a lo mejor está ahorrando, no sabemos, ¿no? pero, o gana muy bien, también, a pesar de que no tiene esposo que le ayude con los gastos, ella solita puede con todo, eso quiere decir que gana muy bien, ¿ok? bueno, entonces, con esto dejo este video, adiós, con esto dejo este video,